Mucha atención a este informe especial a esta hora de la noche concluye audiencia de declaración de imputado para los supuestos responsables de haberle ayudado a escapar al porquesto allá en el progreso lloro pero la audiencia ha finalizado en los juzgados en la zona norte de el país. Ruy Barahona, portavoces de la Corte Suprema de Justicia en la zona norte que ha determinado el juez contra esta persona. Un gusto saludarle. Buenas noches, don Ruy. Buenas noches, Cáceres. En perjuicio de Albert Fabián Lanza Gallegos, Yerling Osvaldo Ríos Herrera, Ronnie Mauricio Rodríguez Osorto, Wilmer Antonio Pozo Rodríguez. Ellos murieron en el Palacio de Justicia del Progreso luego del ataque en la fuga violenta del privado de libertad de nombre Alexander Mendoza. También se le suma otros delitos como el de asesinato cualificado en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de cuatro testigos protegidos. Se les agregan los delitos de asociación ilícita, tenencia ilegal de armas de fuego de uso prohibido y comercial, tenencia ilegal de municiones de uso prohibido, tenencia ilegal de indumentaria policial. Y entiendo que es evasión el otro delito, todo es el perjuicio de la seguridad interior del estado de Honduras. Y en ese sentido, pues ya el juez de letras penal con jurisdicción nacional ordenó los remitieran a la Penitenciaría Nacional de Máxima Seguridad en Ilama, Santa Bárbara, conocida como El Pozo. Y la audiencia inicial se ha establecido ya para las nueve de la mañana del próximo miércoles diecinueve de febrero del presente año. En este momento solo son dos personas las que se encontraban en esta audiencia y también el requerimiento fiscal que se ha presentado. Se está a la expectativa, don Ruy, que las personas o los centros de seguridad cumplan con los arrestos para posteriormente poner a estas personas ante un juez y continuar con estos procesos. Miren, recuerden que es un requerimiento muy amplio, les puedo proporcionar algunos datos, recuerden que es jurisdicción nacional y entonces hay cosas que puedo divulgar y otras no. Y en ese sentido, sí, solo se ha presentado en este momento el requerimiento fiscal contra ellos dos y contra otro que está interno. Es el de Denis Francisco Sabión Durón. Él está interno en un hospital. Una vez que es dado de alta, pues deberá de presentarlo la autoridad porque él está bajo resguardo policial. Una vez que es dado de alta, está en el deber los policías de trasladarlo al Palacio de Justicia para celebrar la audiencia de declaración disputada. En el caso de evasión, pues es conocido que evadió la justicia. Es el privado de libertad, Alexander Mendoza. Una buena noche, gracias por atendernos a esta hora en este fin de semana a través de Hable Cómo Habla, donde continuamos informando al pueblo hondureño. Mientras tanto, volvemos a la programación habitual de Hable Cómo Habla Televisión Digital. Este es un informe especial.